El primer día de hoy es el primer día de hoy. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¡Yeah! Porque si no, porque no quiero problemas. Sigue riéndote. No es celoso, ¿ok? No más que cuida lo que es bueno, that's all. That's right. No te pongas celoso. Ah, un 94 Maxima Gold, y sabes que me gusta esta orden porque yo sé que voy a tener problemas. Porque el carro es de Nueva York y se lo trajo aquí sin pagar. ¿Otro de Nueva York? Ya, no lo has registrado. ¿Ese es del amigo de tu hermano o qué? No, no, no. El muchacho es de Nueva York, dork. No, no, no. Porque le mandan todos los órdenes de Nueva York. Oh, ya, ya, ya. Es cierto. Una muchacha que le hace quitar el carro, ¿cómo se llama este nombre? Andrés. ¿Andrés? Andrés. Y es 94. Yep. Maxima. Yep. Gold. Vamos a ver cómo le va. No, algo... Ya. 81, 88, 21, sin orden. ¿También tiene las placas de Nueva York? Tiene que tenerlas, no lo han registrado aquí. Hicieron un DMV printer, no lo han registrado aquí en California. ¿So aquí sí que todavía tiene las placas de Nueva York? Ya. Esa es la dirección right there, ¿ok? 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 All right, tenemos un Camry y un Maxima, ¿ok? Pero mira, tiene placas de California. A ver, ponte más para el frente. Voy a chequear el bien anyways. Estas tienes placas de California, Tony. Ya, pero mira cómo tiene el sign de Nueva York. Ya, pero mira cómo tiene el sign de Nueva York. ¿Pero no dices que tiene placas todavía de Nueva York? I don't care. ¿Cómo va a tener placas de California también, Dork? Bueno, venimos por un auto que llegó de Nueva York. Según acá, no lo había registrado. Y obviamente, este, tenía placas de California cuando llegamos a la dirección. Y, este, ah, cuando vimos eso, la única razón por la cual chequeé yo el bien es porque vi que había un sticker de identificación que decía en Nueva York. Ok, este es el carro. Este es el bien. Yo me voy por el bien donde las placas. ¿Es el carro? Este es el carro. So, I'll pick, I'll go. A ver que había placas de Nueva York. Que ya se entiende. Hey, 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 ¿qué es que están haciendo mi carro? ¿Y quién es usted? Pues, el dueño del carro. ¿Andrés? Sí. Ok, mira, yo tengo una onda de reposición para este carro. No. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Venga para acá. Ok. ¿Estas placas de qué carro es? No son las placas de aquí porque tienen que tener las placas de Nueva York. Una, porque tú no has registrado este carro aquí. Pues, no, pero es que tenía que andar acá y yo no podía andar con plata. Ok, ¿quieres que llame a la policía para que mejor te arresten por fraude? No, pero ¿por qué le van a llevar el carro? Ok, pues esas placas no de... ¿A qué carro le pertinence eso? Pues, no sé, a mí me las dieron. ¿No sabes? ¿Te las dieron? ¿Las compraste? Sí, las compré. Pues eso es contra la ley aquí. Pero no, pero ¿cómo se van a llevar el carro? Ustedes no se van a llevar el carro. Tengo una orden de reposición para el carro y déjame, si no quieres problema, mejor quédate calladito. No, 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 pero ¿cómo se van a llevar el carro? Porque si no, si no te van a arrestar. Yo no sé de quién son esas placas. Yo tampoco. ¿Para qué las tienen en el carro? Porque tengo que en el carro. Yo necesito trabajar. No lo has registrado. Yo necesito trabajar. Aquí en California. Ok. Ahora las placas a saber dónde las sacó el muchacho. Pero llegó el muchacho discutiendo el tema y le dije dos cosas. ¿Sabes qué? Tengo una orden de reposición para este carro porque tú no pagaste y llegaste aquí. Dos, voy a llamar a la policía por el fraude que estás cometiendo por estar poniendo placas que no son. Y entonces él con el cuenteo. Ay, pues yo, pues esas son las... No, 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 no. Esas placas a saber dónde salieron. Pero ese carro no está registrado aquí porque ya habíamos chequeado. Ok, chequeó la financiera. Obviamente a saber de dónde salió ese carro, de dónde salió esas placas, a mí no me importa. Ese carro se va. ¿Entiendes eso? Yo porque tengo que trabajar. Yo porque se me va a llevar el carro. ¿Sabes qué? No, 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 no. ¿Por qué se me va a llevar el carro? Ese carro, ya estamos en la posición de nosotros. No, no, no. Usted no se me puede llevar el carro así tan fácil. Lo va a llevar y lo va a prender y se lo va a llevar. No, 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 no. No necesito tus llaves. No, pues no les voy a dar las llaves tampoco. Pues no las quiero, no las quiero. No, pues el carro tampoco es esto. Ahorita tiene un sistema y se va a prender. Sí, sí, vamos a ver qué bueno es el sistema. Sí, no creo que sea tan... Ey, es un 94. Es un 94. No tiene un sistema tan... Niño, remocionado que no lo podemos prender. No, pero ustedes no se me pueden llevar el carro. Se lo vamos a llevar y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé, no sé qué voy a hacer. No vas a hacer nada. Ok, eso. ¿Mejor muévete? No. ¿Ok? ¿Sabes qué? Te voy a hacer un favor, no llamar a la policía. ¿Sabes qué? Lleves en el... Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. ¿You got it? Dile que si quieres tu bolsa... No, no vas a sacar nada, ok? ¿Pero por qué se me han estado en el carro? Dile que si quieres su bolsa, que te de las llaves. I'm not going to get out of nothing. No me dio mucha discusión. A mí me dio un poco de discusión, pero no mucha pelea. Pero le dije, ¿sabes qué? Si no quieres que llame la policía, mejor te calmas. Te calmas, cuate, porque tú estás en el error aquí y este carro se va. ¿Ok? Muévese, muévese, sacúdese, sacúdese. ¿Por qué te lo trajiste así, Andrés? No, pues yo necesitaba trabajar y yo no puedo dejar el carro así. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer con tu carro? Pues no sé. No sé, y es la única. Yo no conozco a nadie acá. Yo necesito trabajar y necesito moverme. Pero ese es un delito, que le pusieras otras placas. Pero es que es lo único que voy a hacer, ¿no? ¿Qué más puedo hacer acá? Si no conozco a nadie, nadie me ayuda. Tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. No, pues ¿sabes qué? Ahora sí. Yo no te voy a hablar con usted. Yo no te voy a hablar con nadie. Sí, si yo de veras quiero hacer bien, bien, bien así, puedo llamar a la policía y lo vuelan. Y no, ahora no pierdo solamente el carro, pero también se pone en la cárcel a descansar unos cuantos días. Oye, te tengo que agradecer por hacer mi trabajo tan sencillo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tuve que decir ni hacer nada, más que prender el carro y vámonos. Así es como me gusta. Es que quería ganar sus cosas y que me ibas a dar las llaves. Yo le digo, yo no quiero nada. ¿Por qué no viste la oportunidad de sacar sus cosas? Porque en primer lugar dice, ah, yo no te voy a dar las llaves. Y que después me dice, te quiero dar las llaves. Y que, no, yo no necesito nada. Dice que está avanzado el sistema que no lo vas a poder prender. Exactamente, eso es lo que dije yo. Sí, sí, un sistema tan avanzado que no lo vamos a poder aprender. ¿A quién le estaba contando esa historia? ¡Bien! 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 Sí, pero ellos han ido después. Llew fue después de esto un par de meses hace un par de meses. ¿Y fue? Sí. O3 Cadillac, sí. O3 Cadillac Escalade. Tenemos una licencia plate. Tenemos un color y tenemos un VIN. Y tenemos tres pagas behind. Tres pagas behind? Ya. ¿Cuál es el Cadillac? ¿Qué es el Cadillac Escalade? ¿Ext. ¿Pero qué es el? Oh, es el truco. Sí, sí. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Muchas! Mission Glen Lane. You know we can pick it right, but let's ask for the key just in case. On the O3 you can pick that too? Yeah. You can get in the door. You can pick the ignition. Really on there? It just takes long. It takes about 5 minutes or so. What's the address here? 80, excuse me, 14, 8, 3, 7. I hear about this old beat up car. It's a garage. You got a Cadillac Escalade here, black color right here. Two gentlemen. Is that the plate? I can't see it. 1, 5, 8, the last three. That's it. That's the one? That's it, 1, 5, 8. Shoot, there's two guys there. Do me a favor. Hold on, hold on. Hold on. Hold on. No, do me a favor. Get off and just block it from the front. Get off and block what from the front, boy? Just get in front of the car and start talking to him about something. Let me just freaking transform and block it from the back. Just start talking to him about something. Hold on, man. You want to get me get emotionally prepared here? Dude, we're already here, bro. Come on. I'll do it with this. What's the guy's name? Francisco. Yeah. Oh, my God. Reposiciones como esta no me gustan mucho, cuando es más de una persona porque es más difícil tratar de controlar la situación, ¿no? Cuando llegamos ahí estamos dos muchachos. No sé si estaban limpiando la troca. Estaban haciendo algo pero tenían las puertas abiertas. Él dije a man, nomás bájate y háblales. Mientras yo me transformo, ¿no? No sé qué irá bajar el mat. pero como sucede varias veces ahora es que los muchachos de las cámaras se me adelantan un poquito y cuando ellos ven que paramos están bajando la troca sin realmente esperarnos a que chequeemos y los muchachos vieron las las cámaras y se ponen a pensar que está pasando son más se tuvo que bajar a hablar con ellos no mientras yo me estoy transformando hasta la hora como está y no vas a lo que muestros francisco no te lo que no te lo que no hay que ver compas no te lo que no y no te lo que no te lo que no no te lo que no te lo que no no te lo que no te lo que por mi padre en un segundo mi padre es que no tiene que salir por ti ¿Qué? ¿Qué? This is apparently, ¿eres Francisco? No, 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 no. ¿Cuál de ustedes es Francisco? ¡Ey! ¿Cuál de ustedes dos es Francisco? ¿Necito saber cuál de ustedes dos es Francisco? ¡No, no, 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 no! ¿Eres Francisco tú? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? Don't, no, 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 no. Si no quieres que te enfoje yo también. Mira, una situación como esta, creo que ya es muy común, ¿no? Que vamos a quitar el carro a alguien y nosotros sabemos que la persona que está ahí no es el dueño del carro, pero actúan como si les estaremos quitando el carro a ellos, como si el carro fuera de ellos, ¿no? No sé si es porque el carro está en la posesión de ellos o son amigos o son amantes, o sea, lo que sea, pero actúan de la misma manera que el dueño lo hiciera. ¿Eres Francisco? ¡Ey! ¿Eres Francisco? ¡No! ¡Tengo algo para ti! ¿Quién eres? ¿Eres tú Francisco? ¡Venga, si no te arrimas, órale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado, ok! ¡Okey, cuidado! ¡Órale, órale, órale! ¡Cuidado, órale! ¡Te estoy apujando! ¿Eres Francisco? ¡Arrímale! ¡No, no, no! ¿Eres Francisco? ¿Dónde está Francisco? ¿Dónde está? ¡Escar a la mano! ¡Escar a la mano! ¡Escar a la mano! ¡Escar a la mano! ¡Arrímale! ¡Dónde está tu patrón! ¡Dónde está tu patrón! según que tiene una pistola, 75% del tiempo realmente no tiene nada. Porque el que la tiene, te la enseña luego luego, para decirte que con él no vas a estar jugando, ¿no? Pero este muchacho se metió la mano y de repente sí miré la punta de la pistola, sí miré un poquito de pistola ahí, lo detrás de la pistola, ¿no? Y entonces le dije, ok, trae pistola. Y Matt se puso luego alterado luego luego. Pero él decía que la iba a sacar y le seguía diciendo, ok, hazte para atrás, no saques la pistola o ponla al lado, por favor, para no tener problemas. Ok, necesito hablar con Francisco. Déjame estar grabando. Párale, párale, párale. Déjame estar grabando, vérale. Necesito que tengas, necesito que guardes la pistola, por favor, y la estés tocando. ¿Quieres que haga la policía? ¿Quieres que haga la policía? ¿Quieres? es que antes de ir a hacer un repo, nosotros de cortesía tenemos que llamarle, si vamos a ir a San Fernando, tenemos que llamarle a la policía del departamento de San Fernando y decirle, hey, somos reposidadores, estamos manejando esta troca con estas placas, somos tres personas, vamos a estar por tu área. ¿Por qué haces eso? Por si alguna persona llama a la policía y le dice, oh, hay tres tipos en una troca gris que se están robando carros. La policía ya sabe que viene con precaución porque sabe que ya habíamos hablado anteriormente diciendo que estamos reposidadando carros por ahí, ¿no? Lo que la gente no sabe es que nosotros, es muy sencillo levantar el teléfono y si sabes qué, ven porque tengo problemas con esta persona y ni siquiera es el dueño de la gente. Y ellos vienen, lo único que no te van a arrestar, lo único que van a hacer, a menos que estés peleando, te van a arrestar. Pero si no estás peleando, lo único que te dicen, no te metas, te van a mover al lado y nos van a dejar hacer el trabajo. Pero si ya te estamos quitando el carro, no sé si eres legal o no eres legal aquí, pero ¿para qué meterte y traerte más problemas que no necesitas? ¿Quieres que haga la policía? No, no, no. ¿Cómo viene? No, vamos a perder esa policía por culpa de todos los hombros. No, 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 no. No, 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 no. quería decir y el otro le está diciendo cosas a él, ¿por qué estás diciendo esto? Dije, ¿qué? No es de veras. Me estaba concentrando más en el muchacho que dijo que no es de veras que el que traía la pistola. ¿Por qué? Porque más está atrás del otro. Sé que Mar en cualquier momento lo puede agarrar y controlarlo, pero al que no estar seguro que si tiene o no tiene, no lo vamos a brincar luego luego. Tenemos que asegurarnos si tiene o no tiene, ¿no? ¿Estás un idioma? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué tiene las llaves de este carro? ¿Quién tiene las llaves de este carro? Necesito que me dé las llaves. Necesito, necesito, necesito que me dé las llaves. Si tú no eres Francisco, necesito que me dé las llaves. Porque no ha pagado tres pagos ya, ¿ok? No ha pagado tres pagos. Si no hay créditos ahorita Cálmate, güey, tranquilo. ¿Cómo eres de ? ¿Cómo vas a decir eso? Necesito la llave. Ok, necesito la llave. Le saqué la pistola y la tiré atrás de la troca. Y Matt estaba enojadísimo, ¿no? Le estoy diciendo, Matt, cálmate, le estoy diciendo a los muchachos, dame la llave, dame la llave si no quieres que tu amigo vaya a la cárcel. Y el otro enojado, pero ya no estaba tan enojado con nosotros. Estaba más enojado con el amigo por haberle dado el dedo, ¿no? Y le estoy tratando de explicar y le dije a Matt, nomás guachame este porque no quiero que este vaya a ser algo estúpido, ¿no? Quiero concentrarme en este porque él sé que trae las llaves. Porque me dice, ok, yo le digo, vamos a hacer las llaves. Y aquí las tengo. Ok, dame las llaves. Me concentro en él porque sé que está calmadito, nervioso, y no me está dando problemas. Só sé que me va a dar las llaves. Si tú no quieres tener problemas con esas **** que estás poniendo, dame las llaves, dame las llaves si no quieres tener problemas. Pero vamos a tener problemas con el patrón. A mí no me importa eso, dame las llaves si no quieres tener problemas. Ahorita si yo le hago la profecía diciéndole que este mes o trató de sacar un piso de abajo, que sean mentiras, lo van a querer meter al bote de todas formas. ¿Quieres que lo metan al bote? Tranquilo. Te estoy pidiendo la manera más sencilla que me des las llaves. ¿Y qué le digo yo a mi jefe? Es algo que tú tienes que arreglar con él. Dime las llaves antes de que esté **** restado, hermano. No estoy jugando más. Me da las llaves, no te tienes que preocupar por eso. Dame las llaves, tú habla con tu jefe. Ahí está, llévesela. ¿Qué es **** contigo, maestro? Hay que ver al jefe qué hace. Some cop is going to blow you away. Some cop is going to hit him. Some cop is going to blow you away, idiot, one day. And you're lucky I didn't do it to you, man. ****. Tranquilo. Ya, déjate grabando un tubo. **** in the truck, bro. Un tubo también. **** stupid idiot. Ya lo perdimos, yo ahora me tengo que ir a México. ****. Te plomé las patas. Mira, lo que este tipo no entiende, y es lo que le enojó tanto a Matt, es que aquí en Estados Unidos, no sé cómo es en otros países, pero aquí en Estados Unidos, con tú amenazar a alguien y decirle, tengo una pistola, puedes ir a la cárcel. Si nosotros hagamos llamado a la policía, se va a la cárcel, tipo, luego, luego. Y no solo eso, eso es lo de menos. Imagínate, él ya la traía ahí. ¿Para qué la traía así? Si sabe que es encendedor. ¿Cuántas veces has visto en las noticias que matan a alguien porque estaban tratando de sacar algo del bolsillo y la policía pensó que era una pistola y lo abalacean? Imagínate que lo pare. Y la policía también como nosotros piensa que es de veras, no le va a decir nada, le van a meter de balazos y va a perder la vida nomás porque quiere sentirse muy **** con una pistola de juguete ahí adentro. Noticias Caracol Terrificios Verdad que te pomme las patas, ¡****, de Ñ C***! Que la que es, pasa, sale, collecting, voit." ¿Por qué se le hacen esos problemas? Vamos a pommear los patas, ¡****, de Ñ C***! que lo saque el que p*** no me estas grabando hombre ya para la p*** la lleven ay ya no quiero p*** por que se metieron en ese problema? todo por la culpa de este baboso la que te metes p*** vete a la p*** ya me voy a meter a la p*** ve como esta la p*** ya van a meter en una machi boca y ya la p*** hay que que se la lleven hey louis quiero hacer algo chistoso un p*** acaban de sacar una pistola de mentiras diciendo que no nos quiere de veras al madre yo estamos quitando el ese where is the gun man? where is that piece? hold on I'm telling louis about it right now I don't know I'll throw it in the back somewhere un p*** el del cadillac el del escalade yeah I mean it's bad enough it's stupid enough if you're going to carry a real gun you know because you got to think of the repercussions if you pull that if you have a real gun and you pull it and you shoot somebody you got to live with that for the rest of your life plus you're going to be in prison or in jail you know and you got to you have to think before you do things and secondly you carry a fake gun like that a cop pulls you over puts a round in your head or some gangbanger you pull that s*** from gangbanger and they will shoot you dead this is not a game out here you don't play like that hey it doesn't work this guy can get shot over this s*** bro dude it's not by some gangbanger but I guess some cop's going to crack a round in him I know I got my money and my car and my car and my whatever gente estúpida man que no piensan luego los balacea la policía y se preguntan por qué todavía oh yeah 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 Gracias.